Con el siguiente problema ya resuelto con la estructura repetitiva de WILE y el problema dice, realizar un programa que permite ingresar el peso en kilogramos de piezas el proceso termina cuando ingresamos el valor cero se debe informar, ¿cuántas piezas tienen un peso entre 9.8 y 10.2? ¿cuántas más de 10.2 y cuántas menos de 9.8? y hay que obtener la cantidad total de piezas procesadas bueno, acá lo que debemos hacer es cargar el peso de una pieza que será un valor tipo FLOT, ya que cargamos valores decimales y habrá que contar cuántas tienen un peso mayor a 10.2 por eso hay estas estructuras condicionales en las cuales si es mayor a 10.2, si es mayor o igual a 9.2 para contar las que están entre 9.8 y 10.2 y cuál es mayor a 0, porque cuando carga el 0 es el valor que se indica que debe finalizar la carga o sea, el 0 no hay que contarla como una pieza que tiene menos de 9.8 kilogramos y es por eso que hay cuatro caminos incrementar alguno de los tres contadores o no incrementar ninguno de los contadores cuando ingreso el peso del número 0 ingreso el 0, viene por esta rama, esta, esta y sale del DUI porque ingresamos en peso un 0 y ahí obtenemos la cantidad de piezas procesadas sumando los tres contadores y mostrándolo a la suma y los tres contadores pasemos a codificarlo en el lenguaje C a este problema este problema responde al ejercicio 53 lo primero que hacemos es incluir standard IO y el console IO pasamos a codificar la main y definir las variables vamos a tener los tres contadores CAN1, CAN2, CAN3 vamos a necesitar sumarlos a un momento estos tres contadores definimos la variable suma y vamos a necesitar definir una variable peso que de tipo float inicializamos los tres contadores CAN1, CAN0 CAN2 CAN3 y empezamos la estructura repetitiva DO WHILE lo más conveniente es disponer el DO, las llaves disponer directamente de la condición del DO WHILE la condición se encuentra bajo todos mientras peso sea distinto a cero y el DO WHILE lleva punto y coma a diferencia del WHILE dentro del DO WHILE primero pedimos que ingrese el peso de la pieza mediante la función PRINFORMAT informamos que con cero para finalizar mientras CANF ingresamos una variable de tipo float y le pasamos la dirección de la variable peso y empezamos con las estructuras condicionales de unidad si peso es mayor a 10.2 vamos a incrementar el contador vamos a dar INC CAN1 si es falso otra estructura condicional compuesta si peso es mayor o igual a 9.2 que es esta según la estructura condicional en el caso afirmativo vamos a incrementar el contador 2 si esta condición es falsa tenemos otra estructura condicional pero simple si peso es mayor a cero en este caso incrementamos el contador 3 bueno cuando sale de estructura repetitiva obtenemos la suma de los tres contadores luego sumar vamos a empezar a mostrar tenemos que mostrar cuantas piezas tiene un peso 9.8 y 10.2 vamos a empezar cantidad de piezas con un peso mayor a 10.2 imprimimos la variable o contador CAN1 vamos a hacer un salto de línea para que los resultados se vean más ordenados en pantalla cantidad de piezas con un peso entre 9.8 y 10.2 mostramos el contador 2 cantidad de piezas con un peso menor a 9.8 menor a 9.8 mostramos el contador 3 y cantidad de piezas procesadas cantidad de piezas procesadas vamos a mostrar vamos a mostrar la suma finalmente detenemos la ejecución del programa y retornamos un cero finalizando el programa veamos si hay un error sintáctico no bueno entonces vamos a cargar una pieza en cada rango una pieza con un peso mayor de 10.2 vamos a cargar una de 10.7 una que esté 9.8 y una con peso de 9 finalizamos la ejecución del programa ingresando al cero y tenemos una pieza con peso mayor a 10.2 una entre 9.8 y 10.2 y una menor a 9.8 piezas procesadas son tres ya que el cero no lo contamos como el peso de una pieza y ya tenemos entonces dado el problema hemos hecho el diagrama de flujo que lo resuelve la codificación en el lenguaje C y hemos hecho la prueba de que el resultado es correcto gracias